El siguiente programa es para que pases una tarde en compañía de toda la familia. Cultura, entretenimiento, recomendados y mucho más. Tardes con Voz. Este programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores de 12 años deben estar acompañados de un adulto responsable. Y el amor es algo que a los seres humanos todos los días nos da inspiración y nos motiva. Hoy iniciamos este hermoso programa de Tardes con Voz con esta maravillosa palabra, el amor. Porque es lo que queremos transmitir a todos los televidentes cada ocho días. Para mí es un placer saludar hoy a mi hermosa compañera, Sara Cartagena. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Cami. Buenas tardes a todos los televidentes. Qué rico estar acá una vez más. Compartir con ustedes una tarde un poquito calurosa, un poquito indispuesta, como de gripa, pero bueno, con la mejor actitud, ofrecerles un programa cargado de bonitas sensaciones, de aprendizajes, con invitados. Y acá estamos. Y retomando lo que decía mi compañero Camilo, claro que sí, el amor. Es esa fuerza que mueve, es esa fuerza que inspira, que motiva. Y que hace que todo lo que hagamos día a día tenga un valor agregado. Y sea más positivo para la vida de cada ser humano que está con nosotros, que nos rodea. Muy bonito ese inicio del programa. Así es, bienvenidos a todos. Estamos felices con la mejor actitud, con la mejor energía, porque traemos para ustedes mucho entretenimiento, mucha información, un invitado de lujo, como cada ocho días, porque ustedes se merecen lo mejor. Les hemos hecho muchas promesas, que estamos trabajando fuertemente en ellas para cumplirlas, para que cada ocho días prendan el canal número ocho, o nos sigan en nuestro canal de YouTube, nuestro canal digital, porque están trabajando de una manera increíble. Por si se pierden nuestro programa cada ocho días, es así de fácil. Entran al canal de YouTube, Surte de Itagüí, y ahí pueden encontrar nuestro programa de Tardes con Voz. Y no solamente Tardes con Voz, toda nuestra parrilla de clase, de impacto social, el parche de parranda y el noticiero, porque vamos a venir transmitiendo todo lo de los candidatos. Porque vamos a transmitir todo lo de los candidatos a nuestra alcaldía de Itagüí, porque queremos quedar con excelentes candidatos. Y bueno, hoy les queremos dar esta bienvenida, hoy tenemos un numeral. También los queremos invitar para que nos sigan en nuestras redes sociales, como Surte de Itagüí, así de fácil, en Instagram y en Facebook. Y ahí aparece el número de pantalla. ¿Qué es, Sarita? 373-8023. Para que se comunique con nosotros, participe del tema del día, y hagamos este programa un programa más dinámico. Esa es la idea. Retomando lo que dijo mi compañero, es muy importante que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Surte de Itagüí, así aparece en Instagram, Facebook, porque por esos medios nosotros también les estamos recordando los horarios habituales de los programas, los diferentes programas que tiene la parrilla de programación de Surte de Itagüí. Así es. Súper, súper contentos. Hoy estamos con una energía, como decía Sarita, un poquito de virus, porque creo que a todos nos está pasando el cambio de clima. En el día hace mucho sol, un sol muy fuerte que golpea, que maltrata, y en la noche esas lluvias. Y eso nos baja un poquito las defensas, por eso hay que cuidarnos bastante de este cambio de clima, pero nada nos detiene, porque tenemos clarísimo que debemos de estar aquí cada ocho días frente a estas hermosas cámaras y con todo este hermoso equipo de producción para llevarles la mejor información y el mejor entretenimiento a todos ustedes. El día de hoy tenemos un numeral que se llama Porro Bonito. Este numeral me parece un numeral muy chévere, muy creativo, nada pues rebuscado, sino muy sencillo, pero al grano. Yo quisiera que mi compañero, pues es el experto, es bailarín, nos cuente acerca de este reto. Bueno, hoy como dice Sara Cartagena, numeral Porro Bonito, y ustedes estarán preguntando en casa, ¿qué es Porro Bonito? Muchos se nos estarán pasando por la mente todo tipo de porro, pero es el porro bailable, el porro de la danza, el porro que bailamos aquí en nuestro departamento de Antioquia. Pero yo no les voy a adelantar nada, porque para eso les traje el invitado del día de hoy, porque nos va a explicar todo. Yo creo que si amerita, tú como todo un docente de esta modalidad, si amerita pues que nos des una definición, un acercamiento a este ritmo, porque personalmente bailarina no soy, me gusta ver de pronto bailar porro, pero pues él es el experto acá. Bueno, la gente que vivimos en Antioquia, conocemos un poquito del porro, y el porro es una danza, solamente voy a decir, es una danza, es un ritmo de baile que se baila delicioso, sabroso, es un ritmo de baile que lo he venido descubriendo hace poco, porque yo sí he sido bailarín, pero de otro ritmo de música completamente diferente. ¿Como cuál? Como la bachata, como la salsa casino, como el folclor tradicional, el folclor estilizado, un poquito de música sensual, todo tipo de música he tenido la posibilidad de bailar, pero el porro siempre lo veía, pero hace poquito he estado involucrado en este ritmo, y ya se van a enamorar de este ritmo, que es espectacular para bailarlo en cualquier época del año, por eso hoy estamos súper conectados con el numeral porro bonito, porque es que la palabra me apasiona, porro bonito. Se nota. Sí, es algo de pareja, es algo que enamora, es algo que lo saco del confort, no, es que el tema de hoy numeral porro bonito es para que ustedes prendan ya su televisión en Sur TV y estén súper conectados porque se van a quedar, pero vea, encantados con el invitado que tenemos el día de hoy. Bueno, y antes de continuar, le tengo una invitación, esa invitación es para este sábado 27, de julio, y es en el centro comunitario de San Pío, ¿cierto? ¿Qué se va a hacer allí? Es un examen visual. Además de eso, se les brinda a las personas que asistan un descuento del 50 y el 70% en lentes y monturas. El horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde para que aprovechen de estos eventos que se están haciendo, que generan pues como beneficios para la comunidad. Quienes no saben dónde queda el centro comunitario de San Pío, ellos están ubicados en la calle 33, número 4818, para que vayan y se hagan ese examen visual. Nuevamente se descuida mucho con los ojos y es un arma importante. Y no, ahora algo súper importante es que estando frente al televisor, frente a la computadora, el celular, tantas horas los ojos se están desgastando. Ya saben, si están aquí cerca a nuestro barrio San Pío, conocen a un amigo o un familiar que ya se le venció la fórmula, es hora de cambiar sus lentes, su montura, ya saben, ahorita el 27, se acerca, el 27 es el sábado, el sábado 27. De 9 a 3 de la tarde, miren, tienen un muy buen día. Una buena jornada. ¿Para qué? Está muy larga la jornada, así que se acercan y allá les hacen todo, es cuento, aprovechen para que se hagan revisar los ojitos, que hay que cuidarlos bastante, porque es con lo que vemos todos los días, y no es bueno ver como tan borroso, ¿cierto? Que uno a veces está en las esquinas esperando el bus para abordar, y uno dice, ¿qué ruta será esa, ¿cierto? Sí será. Y es bueno, aunque la gente, ¿qué ha pasado? Uno muchas veces ve lo que le conviene bien o mal, porque es la realidad, pero bueno, aquí estamos, ya saben que el 27 tenemos muchos, muchos programas, mucha programación para todos ustedes, también para que vayan a comer estos helados tan deliciosos que... En Paratí. En Paratí, mejor dicho, ¿ya fue a comer Sarita helado en Paratí? Sí, pues yo los conocía desde antes que abrieran en San Pío, ellos tienen una sede en Sabaneta, y he ido pues a Sabaneta, realmente aquí en San Pío no he probado, pero estoy segura de que es la misma calidad, el mismo sabor, y esas novedosas paletas que están rellenas de unas cosas espectaculares, tú les puedes poner todos los toques que quieras, y son deliciosos. Qué delicia, qué delicia. Yo he tenido la posibilidad de ir a Sabaneta, a San Pío no, pero voy a ir pronto, porque es que nuestro municipio de Itagüí, está avanzando en todo, en heladería, ahorita vean las promociones que tenemos para lo de los ojos, no, estamos espero felices porque Surteve, queremos llevarle toda la información a la gente, tenerlos siempre, siempre, siempre conectados con nosotros para que vean que tenemos mucha variedad, en todos los sentidos, pero aquí hay una pregunta a Sara Cartagena, que yo te quiero hacer, usted qué siente cuando hay un adulto mayor, en nuestro municipio y en cualquier parte. Bueno, pues yo siempre he tenido pues como un acercamiento, me genera mucho, me transmite mucho amor, mucha tranquilidad, estar al lado de esas personas que están llenas de historias, que tú te acercas a una persona de la tercera edad y te va a contar todas sus historias, te va a dar consejos sabios, me genera pues como una ternura, un amor, y cada que tenga la posibilidad de hacerlo, le doy de pronto el asiento cuando voy en servicio público a una persona que lo necesite, porque yo también me pongo en su lugar y también pienso, si mi abuela, mi abuela pues para mí es mi todo, si mi abuela estuviera acá, yo quisiera que ella se sentara, si está en un espacio público, que esté bien, que esté cómoda, así mismo pienso en los demás, y yo bueno, esa persona, tercera edad, necesita pues descansar, estar en un estado de vivienda y estar en optimación de vida. Exacto, los abuelos, para mí esa palabra, los abuelos es una palabra de respeto, de admiración, pujanza, porque ellos son la historia, las raíces, y en nuestro municipio tenemos algo muy bonito, Sara Cartagena, y es el hogar de los recuerdos, es algo que se ha patrocinado por muchos años, por muchos años, que uno pasa por el hogar de los recuerdos, y uno dice, que abuelos tan activos, los de uno bailando, trovando, haciendo de comer, manualidades, y sabe que es lo más lindo, que los de uno felices, los de uno felices, porque uno dice, uno tiene la edad, la juventud, las ganas, y uno a veces, se llena de tristezas por complejos o por cosas que no tienen sentido, y uno ve a los abuelos de la tercera edad, del hogar de los recuerdos, y uno dice, eh, mejor dicho, sinceramente tenemos que ser muy agradecidos con lo que tenemos, y dos abuelos, algo maravilloso, usted sabe, Sara Cartagena, que desde hace una semana, en nuestro canal, en Sur TV, y en nuestra sección de Tardes con Vos, implementamos algo muy novedoso, muy bueno, y es una nueva sección, que es, entérate, qué tal la de esos ocho días del teatro, que hablamos del teatro, para que la gente lo esté visitando, para que vayan los martes, allí al salón de Yarumito, a la Casa de la Cultura Yarumito, para que vean teatro, que no tenemos que desplazarnos muchas veces tan lejos, sino que en nuestro municipio tenemos el arte, por eso estamos hablando mucho del arte, ahora tenemos esta sección, que es entérate, que la vamos a ver en este momento, y vamos a hablar de lo más lindo, que puede existir para nosotros, que es de generación en generación, los adultos mayores, nuestros abuelos. Perfecto, feliz de ver eso, de ver qué es lo que hacen ellos allá, de ver qué es lo que transmiten, porque yo también me he puesto a pensar, si un adulto mayor que la cabeza de un hogar, está feliz, posiblemente le transmita todo ese sentimiento, a las personas que lo rodean, y serían unas personas felices, una familia feliz, qué bonito que estos espacios se aprovechen, y que sean también de reconocimiento para ellos, que su tiempo libre lo inviertan en ellos, vamos a ver estas secciones. Así es, así que por favor no se despeguen, porque aquí está, Entérate con los Abuelos. Muy buenas tardes, es para darles la bienvenida al Canal Sur TV, el cual se encuentra hoy, en el Centro Día Hogar de los Recuerdos, en el municipio de Itagüí. Ellos quisieron venir a acompañarnos, para cada una de las actividades, que realizamos dentro del adulto mayor. Los invitamos muy cordialmente, para el recorrido que vamos a hacer, en los diferentes talleres que tenemos, con nuestros compañeros. Música Todas las personas que llegan a este lugar, tienen derecho con su inscripción, a su actividad física, y a la charla psicosocial. Tenemos gerontóloga, tenemos psicóloga, asesoría con la trabajadora social, tenemos muchos, muchos talleres ocupacionales, tenemos una banda institucional, tenemos grupo de teatro, de baile, hidroterapia, macramé, trabajo con crochet, sistemas, yoga, talla en madera, y otros más. Estas personas llegan a estos lugares, sin saber, de lo que quieren hacer, y en la edad que tienes, ellos logran sacar ese talento, que ellos tienen. Ellos son felices en este lugar. Cuando yo ingresé a este lugar, habían 500 personas, ya hay 4100 personas, o sea que miren, el incremento de personas, y lo bueno, y lo hermoso que es este lugar. En el lugar asisten 24 grupos, estos grupos están distribuidos entre lunes, martes, miércoles, y terminamos el jueves de 8 a 10. Todos los grupos tienen sus nombres, también estos grupos tienen 3 líderes, y yo con estos líderes, mi apoyo para hacer todas las actividades que tenemos en nuestro hogar de los recuerdos. Le doy gracias al señor alcalde, por seguir promocionando este lugar tan hermoso, a mi jefe, a la doctora Patricia, a mi jefe Ángela. Dentro de los tantos talleres que tenemos dentro de la institución, nos encontramos con el taller de malla, con el taller de pintura en óleo, con el taller de muñequería, el taller de bordado, el taller de cintas, macramé, la hidroterapia, aquí en esta institución gozamos de muchos beneficios. En estos momentos el hogar cuenta con 22, 25 actividades, las cuales todas las personas mayores pueden contar con ellos, ellos se inscriben y trabajan durante todo el día, ellos tienen unos horarios, contamos con varios talleristas, y con actividades físicas, estamos más o menos diciendo que más o menos son por ahí 16, no, son 22 talleres. Muy buenos días, mi nombre es John Bayron Valencia, soy el docente de hidroterapia de acá del Hogar de los Recuerdos, Zona Sur, en el municipio de Itagüí, aproximadamente manejamos 600 usuarios en el programa, dentro de las políticas públicas que se emplean para esto, se maneja lo que es la estampilla del adulto mayor, y con esto se pretende darle viabilidad a todo este tipo de esparcimiento a cada uno de los adultos mayores. Realmente ellos llaman hidroterapia cuando están como confundidos en el tema, porque de una u otra manera se les hace recuperación, se les hace un mantenimiento corporal acá dentro de la piscina, pero el programa como tal está destinado a los hidroaeróbicos, que es muy diferente, ya que el otro campo que se maneja, dando la parte médica, es guiada por un fisioterapeuta. Muy concurrido realmente el programa, el taller de hidro, porque ellos emplean esto, como te lo decía antes, como un medio de recuperación, acá tenemos muchas patologías dentro de los adultos mayores, en todo tipo de enfermedades congénitas, artrosis, artritis, físicas, degenerativas, y entonces esto les ayuda mucho en cuanto a su crecimiento en salud, por así decirlo. Mi nombre es Sebastián García Quirós, yo soy el docente de gastronomía, las clases que edito es, este semestre estoy editando comida internacional, estoy enseñando desde comida saludable hasta panadería, repostería, postres, carnes y salsas, les enseño la manipulación de todos los alimentos, cómo conservarlos, cómo debemos alimentarlos adecuadamente, y también les enseño truquitos de cocina que les pueden ser muy útiles en la casa de cada uno. Yo manejo de 15 a 20 alumnos por clase, tengo 13 grupos, en total tengo más o menos entre 215 y 180 de alumnos, todos son, pues, la mayoría son mujeres, muy poquitos hombres, que apenas se están metiendo como en el cuento de la cocina y apenas se están como que midiendo, como que quitando el tabú de la cocina. No, hay que cambiarles un poquito como la metodología y los mitos que tienen, porque ellos piensan que todo debe ser grasa, todo debe ser frito, todo debe ser cocinado, todo debe ser así, entonces es como que cambiarles el chip, como inventar, innovar, que no siempre sea lo mismo arroz, taja y carne, sino que sea algo más diferente, que aprendan a preparar cosas con lo que tienen. Este lugar, para nosotros los adultos mayores, es como nuestra segunda casa. Primero, por la calidad humana, no solo de los profesores, sino de la directora del hogar, y la compañía de estas grandes señoras, que son espectaculares. Como pueden ver, nos damos el lujo de venir y desayunar acá. Tenemos un profesor espectacular, Sebastián. Nos trata de una manera respetuosa, se hace entender, y nos hace las dos, tres horas que estamos acá, demasiado agradables. Por lo tanto, no nos queda a nosotros los adultos mayores, sino agradecerle a la administración, ya que todo lo que se hace acá, nosotros no tenemos que aportar dinero, sino que todos los productos los traen, solamente aportamos el tiempo y las ganas con que disfrutamos acá. Bueno, la verdad es que es una labor muy bonita, enseñarle a los adultos mayores es de vocación, es de mucho amor, porque ellos vienen con un miedo, muchos de ellos no estudiaron en una escuela, no tuvieron como una educación, entonces venir y enfrentarse con el tema de los computadores es bastante miedoso. Entonces, acá arrancamos con un grupo básico, que les enseñamos qué es el teclado, cómo es el mouse, aprender y apagarlo, tarea que muchas veces se nos puede olvidar, entonces hay que estarlo como recordando por el tema del mouse, que clic izquierdo, que clic derecho. Entonces, es una tarea muy bonita, igual ellos a medida que van avanzando, pasamos a un segundo nivel, donde ya entramos a escribir, a manejar el computador, escribiendo, redactando una carta, y lo más bonito, manejando la impresora y luego teniendo en sus manos ese gran producto, ese gran esfuerzo, que fue la carta de hecho por ellos mismos. A mí es más, más, como les diría yo, como les gusta más la tecnología y se meten por estos temas de Facebook, que el correo, que el YouTube, entonces hay un grupo especial de alumnos que están enfocados en el Internet. Entonces, ellos, por ejemplo, los días viernes, los días lunes, yo enseño solo Internet, manejo YouTube, manejo de correo, Facebook, y lo más bonito, pues muchos de ellos ya hacen cartas para entregar en diciembre. Pues, hay varios objetivos. En estos momentos, mis alumnos, hay unos que son periodistas y estamos haciendo, estamos fabricando ya la segunda edición del periódico Voces Longevas, cuyos, ellos son los fundadores y editores de este gran acontecimiento. Invitó a todos los adultos mayores de Itagüí a que se vinculen a este hermoso lugar, porque muchos pasan y no ven la hermosura que hay dentro de ella, y especialmente las lindas personas que llegan a ella. Sí, imaginé que me siento orgullosa porque hemos sido modelo para unos municipios, porque ellos han venido acá a mirar, porque vienen a observar cómo es el trabajo que hacemos acá para ellos diseñar hogar allá dentro de los días en esto. Ha venido bello, tenemos también unos de San José de la Montaña, también ellos vinieron, creo que ya están disfrutando de estos espacios y de verdad que ojalá que todos los municipios tengan un centro día para que estos adultos mayores se sientan útiles, porque ellos viniendo a estos lugares se sienten vivos y ellos con sus canitas, con esas cabecitas blancas que son las canitas, son de sabiduría y no saben todo lo que uno aprende de parte de estas personas adultas mayores. Todas las personas que llegan a este lugar llegan por depresión, por superar un duelo, porque salieron jubiladas y es muy fácil el ingreso a este lugar. Únicamente los requisitos para este lugar es tener 60 años, vivir en el municipio de Itagüí, está registrado en la página del DNP y si no la tiene en un certificado de residencia de la inspección más cercana a donde ella vive. Les queremos hacer una invitación muy especial a todos y cada uno de los itagüiseños para que nos acompañen el próximo 14 de agosto a las 10.30 de la mañana en nuestro programa tradicional de Cántaros y Cuentos, los cuales están representados por el país de Colombia, Ecuador, Brasil, México, Cuba. Ya para despedirnos los invitamos muy cordialmente a que nos visiten, a que estén con nosotros dentro de estos programas que tenemos tan amenos, tan agradables. Esperamos contar con todos y cada uno de la asistencia de ustedes durante el evento del próximo 14 de agosto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y esta es nuestra nueva sección. Un canal para todos. Qué delicia de sección estamos para todos nuestros televidentes haciendo cada ocho días. Hace una semana los contextualizó un poco, hablamos del teatro, hoy hablamos de las raíces de nuestros abuelos, de los ancianos, de los adultos, que perdón que es la palabra correcta, los adultos mayores. Hoy hablamos de ellos, estuvimos recorriendo todo el hogar de los recuerdos de nuestro municipio, a ellos les enseñan de todo, aeróbicos, gimnasio, los vuelven muy, muy activos, porque son personas que a medida que uno va creciendo y van pasando los años, el cuerpo se va quedando un poquito, ¿cierto? Como quietecito. Entonces hay que trabajarlo, hay que motivarlo y ellos hacen allá de todas las manualidades de Sara Cartagena. Es una cosa impresionante. Esta es nuestra nueva sección para todos nuestros televidentes de Sur TV. Y antes de continuar, queremos dar la bienvenida a Sara Cartagena a nuestra invitada y quién más que lo haga nuestra compañera Sara Cartagena. Bueno, ella es Miriam Suaza, una mujer hermosísima. Ahorita me va a tener que enseñar a dar unos pasitos de baile porque esta mujer es espectacular. Camilo ha sido alumno de ella en varias ocasiones. Bueno, un fuerte aplauso para ella. Así es, bienvenida Miriam a nuestro set de Tardes con Voz. Qué maravilla. La moto es el motor de la vida. Desde la familia a través de los hermosos a adultos mayores que no son. Así es. Y por supuesto, a los presentes como coordinadora de la vida, como amica, como bailarina. Y eso está para que nos estén y compartimos. Así es. Muchas gracias Miriam por estar aquí con nosotros. Una entrevista que queremos que sea muy tranquila para todos nuestros televidentes, para que estén enterados de qué se trata el Centro Cultural de Artes de la Universidad de Antioquia. Nos explica por favor. El Centro Cultural de Artes de la Universidad de Antioquia es una dependencia universitaria que justamente dentro de la misión institucional ha aclarado mucho a la línea de la Universidad de Antioquia en la extensión, en la artes, en la cultura, en las líneas de extensión, formación y por supuesto investigación. Entonces el centro de extensión que se ha usado en el barrio también se presenta es una dependencia de la Facultad de Artes que está a puertas abiertas para vivir y disfrutar con el arte de la cultura. Allá que podemos encontrar, aparte usted menciona arte, cultura, pero temas específicos, o sea, clases de qué, profundizar en qué. Las artes en la Facultad de Artes se definen a través de un abanico de posibilidades, desde la música, desde las artes plásticas, desde la danza y desde el teatro. Entonces en cada una de esas manifestaciones tenemos una oferta maravillosa, por ejemplo, en el teatro no solamente pueden aprender justamente y explorar como toda esa capacidad expresiva, sino que tenemos las obras de teatro en el centro cultural, tenemos los recitales de música, tenemos proyectos de danza y por supuesto tenemos CreaLab, que es un laboratorio especializado de fotografía y también en nuestra sala de exposición. Y el encuentro con el centro cultural no solamente se da a través de procesos de cursos de extensión, donde las personas pueden acceder a diferentes cursos en esa línea, técnica vocal, interpretación musical, cursos de baile, cursos de manejo de instrumentos, para los niños y para los adultos todo el abanico de artes plásticas, pintura, escultura y en sí toda esta posibilidad de aprender y acercarse a las artes tal cual como ustedes lo mencionaban anteriormente con los adultos mayores, sino que también tienen oportunidad de ir a cine, los martes por ejemplo a las seis de la tarde tenemos cine sin boleta, ir a una obra de teatro, ir a un buen concierto, el centro cultural nos ofrece todas las posibilidades de estas cuatro dimensiones y esas áreas del arte para que se acerque no solamente a aprender sino a disfrutar y explorar ese conocimiento maravilloso que da tanta alegría para los seres humanos. Hablar de arte es hablar de un abanico de posibilidades y me gustaría que nos enfocáramos en el baile puesto porque es el numeral del día de hoy y yo quisiera preguntarte, ustedes de pronto preparan a los chicos para competencias han tenido algunos reconocimientos por su labor. Sí, miren, en la Facultad de Artes se ofrece la licenciatura en danza así como también se ofrece la licenciatura en teatro en artes plásticas y en música pero haciendo alusión a la invitación en la licenciatura en danza como en las demás carreras el perfil de los egresados van dos dimensiones como intérpretes o sea como bailarines y como profesores. Entonces en ese sentido una persona que quiera formarse en las artes y concretamente en la licenciatura en danza va a salir con esas competencias para ser un bailarín profesional pero también para ser un excelente profesor. No importa la edad o la bienvenida es para todo tipo de personas como manejan esos términos ese rango de edad exacto como lo manejan. Bueno, es importante hacer la claridad que estamos hablando de la licenciatura en danza o sea una carrera profesional ¿no es cierto? Que implica como muchas otras carreras o como todas la posibilidad de acceder a través de un proceso formativo después de una formación de básica secundaria ¿no es cierto? Pero de otro lado están los cursos de extensión que son cursos para que la gente entre a aprender a bailar cualquier ritmo danza contemporánea bailes populares danza folclórica que es una posibilidad para los pequeños desde los tres años hasta los adultos mayores sin restricción de edad. Digamos que si tengo una persona conocida un primo un amigo que sabe bailar que pronto ha tomado uno que otro curso no quiere hacer su formación solo que lo hace por hobby ¿es posible que le hagan un examen de nivelación como para no empezar desde cero o como hacen en ese tipo de casos? Excelente los cursos de baile y danza son diferentes niveles entonces por ejemplo tenemos los cursos de danza contemporánea donde si una persona quiere empezar desde lo básico se inscribe a danza contemporánea a nivel uno pero si ya considera que tienes elementos se inscribe a danza contemporánea a nivel dos en el caso de los bailes populares tenemos el curso de iniciación a los bailes tropicales donde pueden acceder a aquellas personas que por ejemplo dicen yo no me muevo ni a palo algunas personas que consideran que tienen dificultades de ritmo de coordinación y que dicen yo quiero aprender desde lo básico empiezan con ese curso y se les hace todo un aprestamiento y sensibilización rítmico y dancístico pero resulta que hay personas que dicen yo ya bailo y quiero bachata se inscribe a bachata o quiere porro se inscribe a porro entonces tenemos todas las posibilidades de que el usuario pueda decidir voluntariamente qué es lo que quiere algunos papás dicen porque el ballet es una manifestación dancística muy necesaria para que los niños logren ese aprestamiento y ese acercamiento a la danza entonces desde los tres añitos podemos incluir a los pequeños en iniciación al ballet pero si la niña ya tiene un proceso podría ser un nivel más avanzado es decir el usuario puede mirar nuestra página de la Facultad de Artes y del Centro Cultural mirar la oferta de cursos de extensión o se puede acercar a nuestras instalaciones para que lo guiemos de manera muy precisa frente a su búsqueda algo muy particular aquí pensando y es que siempre conocemos una carrera como tal como abogado psicología comunicación ¿cierto? y mira que existe esta carrera de la danza y en teatro y en música y en artes plásticas y es bueno que en ese momento los televidentes que nos estén viendo si a ustedes les gusta el arte mire que si hay la posibilidad siempre tenemos que seguir lo que yo decía ahorita del inicio el amor y que es el amor por lo que hacemos por la pasión a cuanto nos apasiona el arte la danza el teatro en conjunto como tal y mira que existe esa carrera de esa carrera yo me salgo un poquito del parámetro uno puede vivir si incluso las artes se están academizando recientemente en Colombia hace menos de 20 años la universidad de Antioquia viene forjando todos estos procesos y no solo de pregrado también de posgrado en este momento hay maestría en artes y hay doctorado en artes y por supuesto que las artes hoy es una profesión tan digna como cualquier otra y es maravilloso porque tenemos un programa de profesionalización de artistas que justamente está pensado en aquellos maestros y artistas empíricos que toda la vida han trabajado pero que no han tenido un reconocimiento académico entonces estas personas pueden acceder a la profesionalización donde la universidad y la facultad de arte les reconoce el 50% del plan de estudios como un reconocimiento hace saber que han gestado por más de 10 años o sea que estas personas no hacen la carrera regular que dura 10 semestres 5 años sino que se pueden profesionalizar en la mitad del tiempo en 2 años o 2 años y medio pueden obtener su título y si definitivamente yo no quiero profesionalizarme sino que quiero acceder al arte por hobby por recreación están los cursos de extensión es increíble me gustaría que nos contara pero antes Sarita Cartagena que te interrumpo nos vamos a ir unos cortes comerciales y ya regresamos estás viendo Sur TV un canal para todos el siguiente programa es para que pases una tarde en compañía de toda la familia cultura entretenimiento recomendados y mucho electrónicas el futuro ya cambio ahora somos variedades y reparaciones electrónicas encuentre nuestro local accesorios para celulares sentimientos papelería reparación de televisores LCD y LED celulares portátiles computadores microondas licuadoras encuéntrenos en la calle 36 número 50 a 49 cerca los semáforos de Indioamérica variedades y reparaciones electrónicas en Magikroms sabemos el secreto del sabor con ingredientes frescos y 100% artesanales en un lugar acogedor para compartir con amigos o con esa persona especial estamos ubicados en la calle 34 número 50 a 07 en el mall la talavera de la reina perros calientes chuzos papas de la francesa sándwiches hamburguesas y mucho más Magikroms la magia del sabor y es hasta un o zona ¡Suscríbete al canal! Y es por eso que queremos brindarte información veraz sobre los hechos que quedan en tu memoria. Queremos ofrecerte los temas de actualidad más importantes del municipio de Itagüí. Información política, cultural, deportiva y social. Para nosotros es muy importante que acudas a nuestra cita los sábados al mediodía en el canal 8. Sur TV Noticias, la imagen informativa del municipio de Itagüí. Sur TV, un canal para todos. Sur TV Noticias, la imagen informativa del municipio de Itagüí. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Sur TV Itagüí. Twitter, Sur TV Itagüí. Sur TV, un canal para todos. Aquí dentro de ocho días, en las tardes de parranda, tenemos dos invitados, ellos son Recocha Paisa. Sí, así es Coco, en nuestro próximo programa vamos a tener a la Recocha Paisa. Los esperamos aquí en Sur TV. Un canal para todos. Para todos. Y así creamos felicidad. Y así creamos felicidad. Teléfono 317-868-8969. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba para ti paletería. Estás viendo Sur TV, un canal para todos. Y bueno, y estamos aquí en Taras con Voz. Nosotros regresamos de los cortes comerciales. Feliz con esta compañía, Sara Cartagena, hablando un poquito de licenciatura en la danza. Ya saben que la encontramos en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, un poco del arte. Pero cambiemos un poquito de tema, Sara Cartagena. Hoy vas a preguntar algo. Sí, antes de irnos a comerciales yo quería preguntarle, porque ella mencionaba acerca de unos cursos, pero no tengo mucho conocimiento. Es primera vez que me acerco como a la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Quisiera que mencionaras algunos de ellos, pues los más conocidos o de pronto los que a la gente les interesa más, porque seguramente hay muchas personas que están igual que yo. Sí, qué rico. Muchas gracias. Y realmente es importante que tengan en cuenta los televidentes que en el abanico de las artes, la Facultad de Artes justamente nos ofrece lo que deseen. Entonces, a nivel de cursos de extensión, por ejemplo, en el área de danza, tenemos para los pequeños desde tres años un curso muy bello que se llama Danza Creativa, donde a través de la lúdica y el juego se ofrece a los niños ese camino de sensibilización por la danza. También tenemos ballet, danza contemporánea, bailes populares. Entre ellos tenemos el porro, el merengue, bailes de salón, el tango, el paso doble en el área de la danza. Si quieren teatro, tenemos expresión corporal, tenemos iniciación del teatro, tenemos clown y tenemos justamente los cursos de teatro. En el área de música tenemos desde técnica vocal, para que no solo cantemos en el baño, sino que finalmente se van generando y se van descubriendo unas competencias bellísimas en el curso de técnica vocal. También tenemos interpretación musical y aquellos que queramos interpretar un instrumento, desde la guitarra hasta el piano, quizás un violín o un saxofón, también tenemos cursos no solo grupales, sino individuales de instrumentos. Y en artes plásticas tenemos pintura, fotografía, origami, acuarela, talla al madera, todas las artes. Entonces es rico que sepamos y justamente se pueden ingresar a la página del Centro Cultural Facultad de Artes, cursos de extensión, para que miren toda la oferta que tenemos. Un número, un número donde las personas se puedan comunicar. De pronto, si no tienen acceso a internet, llame y pregunto por el que más me interesa. Claro que sí. En extensión 219-8891. Y también en el Centro Cultural en el 260-30-20. Nuestros cursos son semestrales y trimestrales. Mejor dicho, en el Centro Cultural vamos a encontrar de todo, para que cambiemos un poquito de tema, porque vamos a algo, porque el tiempo es muy corto. Ya sabemos todo ese tema del Centro Cultural, hay de todo, desde el teatro, la música, el baile. ¿Y el costo lo puede decir o es algo interno, porque eso debe tener un costo o es gratis? No, no hay problema, incluso para que los televidentes se den cuenta que parte de nuestra misión, que es el servicio cultural, los costos del Centro Cultural y la Facultad de Artes son realmente muy módicos. Un curso de 16 clases de dos horas, actualmente vale 296 mil pesos y son cuatro meses más o menos en clases, una clase semanal de dos horas. Mientras que los cursos trimestrales valen 150 mil pesos y son 16 horas. Entonces, uno hace cuentas y una hora con un profesional de la Facultad de Artes te sale en un aporte de menos de 10 mil pesos. Realmente son valores muy módicos. Y que vale la pena. Pero ahorita cambiando un poquito de tema, porque hoy nuestro numeral es Numeral Porro Bonito. Queremos hablar de ese maravilloso ritmo de baile y aquí tengo a la invitada, indicada porque usted es quien la ve acá, baila porro de una maravilla, una elegancia, una cosa, como diríamos nosotros vulgarmente, una cosa de locos. ¿Qué es Aporrear? Aporrear, maravillosa invitación. Aporrear es un proyecto cultural y académico, que lo que busca es el reconocimiento del porro marcado, que es un estilo de baile de Medellín, como práctica cultural que identifique a la ciudad. Este estilo de baile surgió a finales de los años 60. Justamente muchos adultos mayores de nuestra ciudad son amantes del porro, la cumbia y la gaita. Y todavía hoy el porro marcado está inmerso en las familias, en los barrios, en los eventos culturales. Justamente en agosto tendremos festival del porro, con el porro marcado. Y yo creo que vale la pena hacer una precisión, una precisión conceptual frente a lo que es porro marcado y porro. Porque el porro es un ritmo folclórico tradicional, cordobés, oriundo de San Pelayo. Y justamente tiene una connotación muy tradicional y unas diferencias muy marcadas con el porro marcado de Medellín, que es un baile popular. Por ejemplo, el porro tradicional, el porro paleteado, que se baila con acompañamiento de las bandas pelayeras. La pareja nunca tiene contacto directo. El hombre siempre está cedeando a la dama, pero nunca la toca, por decirlo de manera más precisa. Además, en el vestuario están las polleras, o sea, las faldas, las blusas de letines, el sombrero volteado. Y se acompaña, como les decía, con las bandas pelayeras. Mientras que el porro marcado es un baile de pareja, abrazado. Sí, la indumentaria es muy diferente, es con un vestido muy colorido, usualmente vestidos altos, los tacones. Y se acompaña musicalmente con los porros, cumbias y gaitas en formato orquesta. Entonces, el porro marcado se nutrió en gran medida, sobre todo a nivel musical, de estas bandas pelayeras que se fueron transformando en orquestas en los años 50. Recordemos al maestro Lucho Bermúdez, el maestro Pacho Galán, el Mundo Arias, orquestas como los Corraleros de Mahahual y otros, que llegaron aquí a la ciudad de Medellín en los años 50. Y surge ese fenómeno de las orquestas y posteriormente el baile se transforma y surge el porro marcado. Es increíble, este ritmo de baile es espectacular. Pero no solamente el porro, está en la milonga, están otros géneros de que se baila de salón, ¿cierto? Claro que sí, de hecho en el Centro Cultural estamos forjando unos proyectos al respecto de los bailes populares y de salón. Y está Porriar, que le hace gala al porro marcado, pero también está Atanguiar, que le hace homenaje a la cultura tanguera y milonguera, que ustedes saben que Medellín, el departamento de Antioquia e Itagüí, es un foco también de este fenómeno del tango, de la milonga, del balsa argentino. Y a Tanguiar hace alusión a eso. Y a otros bailes populares y de salón, por ejemplo, la bachata es deliciosa, el pasodoble gusta mucho también acá en Antioquia. Y otros bailes maravillosos que estamos ofreciendo en el Centro Cultural. Entonces, ¿qué eventos vienen ahorita como tal fecha, hora exacta de porro? De porro, estamos invitándolos de manera especial al Festival del Porro. Este es un evento de ciudad que es organizado por la Corporación Festival del Porro. Y el foco es en el barrio Santa Rosa de Lima, antes conocido como el barrio El Coco, que queda por el barrio La Floresta. Y vamos a estar, después de Feria de Flores, más o menos desde el 15 hasta el 20, en Festival del Porro. Y, por supuesto, a Porriar estará allí el 17 de agosto. Y el 10 de agosto vamos a estar en la caja de compensación con fama, Claustro San Ignacio, con Ponte en Porro. Donde también vamos a hacer gala de este hermoso baile que nos representa. Maravilloso. Ahorita, este sábado 27, va a haber un evento del porro. Que ahí voy a estar bailando porro. Lo que apenas he aprendido con mi profesora y maestra, Miriam. Entonces, el sábado en la Terminal del Sur, va a haber también un evento del porro. Por supuesto, el Festival del Porro, que organiza la emisora Estrella Estéreo. Vamos a tener grandes compañías de baile, vamos a tener orquestas. Y claro, agendadísimos, creo que es desde la una de la tarde, el próximo sábado en la Terminal del Sur. Ahí vamos hablando un poquito de porro. Porque comenzamos hoy con un numeral Porro Bonito. El Porro Bonito es un disco, un tema musical que justamente habla de ese porro sabanero que nos encanta y que nos permite bailar porro marcado. Perfecto. Ahorita mencionabas un poquito lo de los rangos de precios. ¿Es posible decir acá en vivo cuál es, digamos, la actividad que más se realiza allá en la academia? ¿Cuál es la actividad que más se realiza y qué valor tiene? Porque es que muchas personas de pronto nos están viendo, ¡ay, qué rico entrar a clases! Pero ahí eso debe ser muy costoso. Digamos, una clase de salsa, ¿me recuerda? En línea. En línea. ¿Salsa en línea cuánto puede valer? Usted me decía, ¿hay semestral o hay trimestral? Pero deme como específicamente el valor de esa, digamos. Los cursos semestrales que duran 16 clases de dos horas valen actualmente 296 mil pesos, todo el curso. Ajá. ¿Sí? Y los cursos trimestrales valen 150 mil pesos. Prontamente, de hecho, vamos a tener un curso para los adultos mayores que se llama Ritmo y Música. Y se trata de invitarlos a que descubran ese ritmo corporal, a que reconozcan los elementos de la música. Y ese curso va a valer 150 mil pesos. Y en septiembre, agéndecen. Aquellos que quieran conocer y aprender del Porro Marcado, vamos a tener seminario de Porro Marcado el 20 y 21 de septiembre en el Centro Cultural. Listo, inscripciones, no solo para ese evento, sino cuando abren inscripciones ustedes, en diciembre o en enero. Para los cursos de extensión, en este momento vamos ya en proceso, ya llevamos un mes de los cursos y tendremos prontamente, en el mes de octubre y noviembre, matrículas para el próximo año. Y prontamente, en un mes, vamos a tener matrículas para los cursos trimestrales. Este que les digo, por ejemplo, de Ritmo y Música para los adultos mayores. Y también, en la página de la Facultad de Artes, el Centro Cultural, cursos de extensión, pueden mirar toda la oferta. ¡Qué maravilla! Ya saben, entramos a la página de la Facultad de Artes, ahí encontramos todos precios. Todas las ofertas. Todas las ofertas, así es. En el municipio de Itagüí, algo muy particular, Miriam, y es que nos gusta mucho el porro. Y hay mucha discoteca del porro. También en el municipio de Caldas encontramos mucho el porro. Y en Medellín, pues digamos que es como el centro, el eje. ¿Qué eventos se unifican entre el municipio de Caldas, Itagüí, Medellín? ¿O eso es independiente o eso va en una sola raíz? Si me hago entender lo que le quiero preguntar. Porque sí, y es muy importante, porque les cuento que yo actualmente soy la consejera de Bailes Populares y de Salón del municipio de Medellín. Y parte de los objetivos es conformar una red de actores sociales de los bailes populares y de Salón. Y si bien hay algunos actores sociales que hacen diferentes eventos en los municipios, qué rico poder lograr hacer eventos en familia, en conjunto. Por ejemplo, creemos que así como sucede el Festival Internacional del Tango, que es un evento de ciudad, qué rico que se diera un evento, por ejemplo, con el porro, un festival del porro, pero de ciudad. Y con relación a eso hay una invitación muy especial para mañana, mañana viernes a las 10 de la mañana vamos a hacer un foro de Bailes Populares y de Salón en el Centro Cultural. A las 10 de la mañana queremos conversar al respecto de estos bailes populares y de Salón de Medellín y del área metropolitana. Y ojalá gestar un documento académico acerca de cómo se desarrollan en nuestro departamento. Así que, agéndese, mañana a las 10 de la mañana, el foro de Bailes Populares y de Salón en el Centro Cultural, qué rico. En el Carlos Sierra Estré, pues llega uno facilito. Algo muy bonito que me parece, Miriam, y es que he tenido la posibilidad de estar en esos eventos de porro, entonces estamos en Caldas, que en Caldas hay muchas discotecas de porro. El ventilador, por ejemplo. El ventilador, estaban en Sabaneta, los arrieros. Por favor. Cierto, acá en Itagüí, me olvida el nombre, aquí cerquita de dos cuadras hay otro de porro. Qué rico. Y todo el mundo se conoce. Sí, pasa eso en particular con todos, y la mayoría son muy adultos, también hay jóvenes porque hay mucha diversidad, pero todos se conocen. Todos dicen, hola, ¿cómo estás? Hola, soy de Caldas, soy de Las Trellas, soy de Itagüí, y todo el mundo se conoce. Eso es lo bonito del porro, que aparte de que es un baile social, es un baile de pareja, es algo bonito, da mucho para que la gente se conozca. Sí, y efectivamente las artes son una maravillosa posibilidad de que esos flagelos de violencia, de drogadicción, se limen y desaparezcan, porque justamente en el ambiente del baile, y haces alusión al porro, los niños, por ejemplo, academias como el Balcón de los Artistas, por citar una de las más reconocidas, como Antioquia Latina, que hace toda una labor a nivel de municipios, como las cajas de compensación familiar con Fama y con Fenalco, que son las cajas, digamos, de más fuerza en la ciudad, pero vienen otras, como Creafan, Camacol, que también están haciendo una labor social maravillosa, como Cotrafa, sí, y empresas muy importantes de la ciudad, donde justamente, no solamente es la posibilidad de encontrarse en unión con el baile popular, sino de ofrecer cultura y paz, y por supuesto, amor. Así es, el porro integra mucho a la familia, he visto que es el esposo, la esposa, los hijos, la danza general, sino que el porro es la música, es muy tradicional, es muy de Antioquia, la música, la escuchan los abuelos, la escuchan, porque como es, el porro es como, como la milonga, como el bolero, entonces la gente lo trae mucho, como a su casa, como en diciembre, entonces es algo muy, muy bonito. Miriam, de verdad que nosotros estamos agradecidos de que nos haya acompañado en esta tarde, en Tardes con Voz, de verdad, gracias. A ustedes. Apenas se acabe la entrevista, yo sí le voy a pedir unos pasitos, pues, de poco, porque no puedo quedar sin... Recuerde que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Sur TV Itagüí, así en Instagram, en Facebook, estamos trabajando fuertemente en nuestro canal de YouTube. Gracias, gracias por estar cada ocho días con nosotros, a mi hermosa compañera Sara Cartagena, a nuestra invitada maravillosa. Y como cada ocho días termina este hermoso programa, agradecido con Dios, y recuerden que sonreír vale la pena. Totalmente, muchas gracias.